Una Iglesia que ofrezca una catequesis carismática y evite tentaciones. El Papa Francisco invita en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium a una pastoral catequética que exprese de manera positiva ante el mundo la originalidad del primer anuncio cristiano como una propuesta salvadora de Dios, de misericordia, de acogida y de perdón en su Hijo Jesucristo. No una Iglesia que mete miedo en el cuerpo o en personal, no una Iglesia de condenas, sino una Iglesia de ofertas salvadoras. Para ello, ha de superar esas tentaciones que el Papa señala con el calificativo de mundanidad espiritual, concretando que los peligros están fundamentalmente en la ideologización del mensaje, en el funcionalismo y en el clericalismo. Ideologizar, practicidad, clericalidad, en la ideologización del mensaje, al leerlo en una hermenéutica que está al margen del Evangelio, o en una hermenéutica que puede ser de reduccionismo socializante, interpretación del cristianismo en clave sociológica, ya sea liberal o ya sea marxista. Una ideologización psicológica, donde el encuentro con Cristo es una dinámica inmanentista de autoconocimiento, donde en el encuentro con Cristo no hay trascendencia ni espíritu misionero. La ideologización del mensaje es, de por sí, una propuesta agnóstica, es una espiritualidad superior y desencarnada, de despacho, de laboratorio, de pastoral, que no sabe de trascendencia y, por tanto, de misionerreidad, que llama el deseo apostólico, deseo evangelizador. Una propuesta pelajeada, en la que aparece fundamentalmente una forma de restauracionismo, esa tendencia exagerada a la seguridad doctrinal, a la disciplina, y que busca recuperar ese pasado perdido, y no vale. Estamos en otra época. Hay cuestiones accidentales que han sido valiosas, meritorias en su momento, pero que ya no lo son. Hay incluso iconografías que responden a una sensibilidad que ya no se tiene. Entonces son salidas en falso, fruto de una ideologización del mensaje con un contenido o con otro, y que nos han hecho mucho daño. Y hay otro peligro, que es el funcionalismo. Su acción en la Iglesia es paralizante. Más que con la ruta, se entusiasma con la hoja de ruta. Va a la eficacia. No tolera el misterio. Estructura a la Iglesia como una ONG o una empresa. Eso es la burocratización de la Iglesia. Todos son expedientes, procedimientos, formas. Todos son papeles, pegas, que nos desgastan. Y nos perdemos lo mejor. El sentido del misterio. Así nos convertimos en funcionarios. Y convertimos la Iglesia en un organismo de iniciativos. En pura y fría institución. Gracias. Gracias.